¿Seguí? No te interrumpo. No, no tengo ganas de tocar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, no importa. Tampoco tenés ganas de hablar, ¿no? En realidad no tengo ganas de nada hoy. Entiendo. ¿Y si salís a tomar un poco de aire? ¿Por qué no vas al fandom? No, no me quiero cruzar con Vía. Discutieron. En realidad nos hemos separado. ¿Por qué? Vía decía que solo nos estábamos haciendo daño y creo que tiene razón. No, no. Después de todo lo que hicieron para estar juntos. Es exactamente eso. Cada vez era más difícil estar juntos.